¿Qué es la plataforma de DC? Los productores de La Rovers, Berlanti, Guggenheim y se me olvida el otro, ¿no? Y Tanahashi Goat, que es el que va a ser en animación. Sí es el que estaba haciendo la de Young Justice, ¿no? Era Tanahashi. No, Tanahashi es el que escribe de Black Panther y es el de New York Times. Él no escribe nada más en animación. Sí, sí, el tisma de grafín. Por eso de repente creo que estamos cruzando conversaciones. Sí, sí, sí. Es el teaser de lo que vamos a hablar. Bueno, el director que hizo famoso y que hizo que pegara a Young Justice regresa para la tercera temporada de Young Justice. Young Justice era la mejor animación que había y había niñas. El problema es que ahí sí yo considero que fue un grave error de mercadotecnia porque de entrada hubo muy poquitas figuras de Young Justice y no había de las mujeres. Estamos hablando de una Artemis, estamos hablando de una Miss Martian, estamos hablando de una Wonder Girl, de una Bad Girl, Bumblebee, Satana, Satana. Pero de esas que mencionas, solo dos se me dicen que son comercializables, nada más. Es que el problema de la comercialización de las figuras, por ejemplo, si soy mal, es qué tan populares son entre la banda. Aquí hay una realidad muy real, verídica, de verdad, truly true. Oh, de veras. Sí, sí, casi tal cual. Fuera de las Barbies, de la Barbie Wonder Woman, de la Barbie Bad Girl, de la Barbie, ¿qué otras sacaron? Super Girl, son las únicas tres que sacaron, que sí es la marca Barbie de Mattel, que es para niñas, las niñas identifican a Barbie y compraron las muñequitas junto con muchos niños. Ellos buscaban la de tamaño real, pero era demasiado cara. Y también querían la figura de Wonder Woman, de tamaño real, pero las figuras de acción para niños, que no son muñecos, son figuras de acción, no las compran, esas sí no las compran las niñas. Ah, y es por lo que íbamos, y eso lo mencionamos en otro programa y no es para hacer el Shameless Plot, que de cualquier manera iba a ser. Los palomazos de 1666 de la primera temporada. Exactamente, con un casco así de puras mujeres y una greñuda, digo, bueno ya. Pero también es el hecho de que tienes, licenciar un personaje te cuesta varo, tienes que garantizar en ventas que por lo menos pagues eso. Entonces, una figura de Miss Martial no va a vender, no va a vender. En cambio de Bad Gear, desde luego, tiene mayor potencial, por eso también tienes las figuras de Harley Quinn o de Poison Ivy, porque tienen mayor presencia. Incluso Satana, por mucho que me encante, y más con esas medias de red, no vende. No vende. Por más ser indosante que pongan en Smallville, no vende. Exactamente. O sea, siendo en... Mera, perdón Amber Heard, sí, mami, futura exesposa de Nightwing, pero, este, digo... En calendarios de refaccionaria va a vender un chorro. Madre, güey. No, pero esa es la cuestión, o sea, Mera no es un personaje conocido. Aquaman, sí, güey. Es más, creo que es más conocido Thunder y Tusky, la morsa de Aqualad, que Mera. O que vulco. Y que tiene otro problema que criticábamos, o yo criticaba al menos, en personajes derivativos. O sea, Super Gear siempre vas a pensar que es la prima de Superman. Bad Gear, pues era como que la famigear que después se desarrolló relacionada con Batman. Mera, dicen, es que es un personaje que no tiene nada que ver. Es la esposa de Aquaman, güey. O sea, no inventé. Es la mamá de Aquababy. Ya, con eso. No, 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 él no existe, jamás existió. Pero, Arthur Curry Jr., claro que sí, hicieron lo mejor que pudieron haber hecho. Lo mataron. Y no lo han regresado. Y de hecho fue un gran arco dibujado por Kim Aparo, que en parte de Francia. Fue en los ochentas, ¿no? A mediados de los ochentas. No es cierto, a principios de los ochentas. Finales de los setentas, principios. Late 70s, early 80s. Ok. Y lo mata Black Manta. Ah, es cierto, y fue antes de que Aparo se fuera full Batman. Exactamente. De hecho, era parte de lo interesante de cómo juegan con las motivaciones, que en la nueva versión de Black Manta, su motivación de ser el malo de Malolandia es la venganza porque su padre murió por culpa de Aquaman. Y sin embargo, acá, el odio y resentimiento que tenía Aquaman, es bien dark eso que mencionas. O sea, le mató a su hijo. Le mató a su hijo y se lo mató enfrente. Así de que ahí te quedas, lo amarró, lo tenía impresionado en una receta de coral. Su presión de coral. Y lo atraviesa, ahora sí que lo empala. Al día, al suincla, o sea, es el güey. Eso es hardcore, pero cañón. Pero al final del día es Aquaman. O sea, no por ser Aquaman, dejad tener impacto en el momento que lo lees. Pero no causó tanto impacto mediático por ser Aquaman. O sea, que lo podemos aplicar perfectamente bien con las figuritas de acción. Puedes hacer lo que se te dé la gana, güey. Pero al final del día, si la gente no lo conoce, no lo reconoce, no va a tener ningún efecto. ¿Sí me explico? Entonces, la muerte de Arthur Curry Jr. o Aquababy, pues nada más sirvió como plot device para eventualmente generar un gran odio de Aquaman contra Black Manta, que fue utilizado en Underworld Leash. Y después, creo que el que más gustó fue Kevin Smith en Quiver. Sí, 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 no lo dudo. Pero curiosamente, y volvemos, lo mencionas de manera muy acertada en el sentido de que es un plot device. Porque, por ejemplo, no es lo mismo eso a cuando trataron de hacer la muerte de Damon y fue, no, espérate, espérate, tiene un fanbase. O si en ese momento quisieron hacer algo con John, Kent, y eso que no lo han explotado tanto, dices, no, espérame, es el hijo de Superman, pero... No, 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 va a matarse, nos va a volver loco de Superman y nos va a matar a todos. No, pero ahora, por ejemplo, ¿qué es el caso contrario de Jason Todd? O sea, el personaje popular es Robin. Jason Todd, ni... Yo quiero mi dólar sesenta. Yo voté dos dólares. Con intereses, yo creo que ya son como cinco dólares, ¿no? Bueno, ella me va a pagar unos cigarros, dos cajetillas de cigarros. Pero, un café y unos cigarros. Pero, la onda de todo esto es que el personaje... O sea, si tú vendías la figurita de Robin de Super Powers, o sea, con ese traje, la gente no veía a Jason Todd. La gente veía a Dick Grayson. Más que nada porque Jason Todd literalmente fue una copia del carbón de Dick, hasta el mismo origen. Defendiendo... Del año y de la versión. Exactamente. Yo sé, porque hay un... La versión, la copia del carbón del origen, de Jason, es Jason Pelirroco. Ya no iba a ser Robin, ya iba a ser Jericho. Que de hecho se ofende. Es que, ya me voy, Batman. ¿Por qué, chavo, se va a poner de miente? No, es que cuando Poison Ivy te estaba matando y pediste ayuda, no gritaste por mí, gritaste por Robin. O sea, si tengo 70, como tengo que hacer 50 años trabajando con este otro idiota, que gasto es Winclepeli Rojo, Mala Suerte, o sea, Bruce Nova. Ajá. Que gracias a Cryson Infinity Thirds, poquito antes de Cryson Infinity Thirds, lo cambian a Cabello Negro, que después lo retoma este Winnie. No, Morrison lo retoma donde... Ay, es que Bruce me hacía pintarme el pelo de negro. ¿Puedo estar matando un poquito, güey? Y aparte luego termina de Red Hood, para que vean mi verdadera herencia en el casco. Oye, pero bueno, retomando entonces, surge la plataforma de DCU. Ah, sí, exactamente. Y empieza, que arranca con los, insisto, bueno, repito. ¿Con los, insisto? ¿Esa serie es nueva? Eh, güey, y animada. Live action, güey, no. Live action animada. No, va a ser Teen Titans, que aquí es donde está muy padre la alineación. Porque anunciaron, exactamente, anunciaron que ya van a empezar filmaciones. Sí. Y son los cinco favoritos de todos, ¿no? ¿Qué son? No, son los de Wolfgang y Pérez, que son obviamente Nightwing, Starfire, Raven, que es la única que se salva del proyecto fallido de TNT. Ah, ok. Bueno, de hecho, Starfire, Nightwing y Raven son los que se salvan. Quitan a Hawk and Dog. ¿Meten a Changeling? Meten a Changeling y ponen a... Todavía no es Arsenal, es... Es Kid Flash y Speedy. Ah, ok. Pero Speedy puede ser Mia Darden, puede ser Thea Queen, puede ser Roy Hacker. Porque Roy Hacker no creo, porque como es del mismo grupo del Farrovers, o pueden poner a Arsenal, aprovechando que Dawson Hayes ya terminó su... No, tuve el Scream Queens. Y a Wonder Girl es la que no han mencionado. Y la otra es, con la animación, con la tercera temporada de Young Justice, que el título es Young Justice 2. Outsiders, que ahora sí lo separes que sí es Darkseid el villano. Eso es algo que está bien pimper. Pero aquí hay algo que me llama la atención, más allá de con qué inician. Que me queda muy claro, que si está la gente, la cabeza del grupo de Farrovers, a cargo de esto, va a ser una buena serie. O puede iniciar muy bien ya las demás temporadas, ya veremos qué. Que también es curioso, porque esta serie va a ser filmada tal cual como estaba por TNT. Que recordemos que es una especie de subsidiaria, como otro canal pequeño dentro del grupo del conglomerado de Warner, de Turner Entertainment en este caso. Pero sin embargo, el hecho de que ya meta mano va a ser muy similar a lo que pasó con el caso de Super Gear en la primera temporada. Exactamente. Si tiene ese manejo, pero con el equipo de héroes... Ya, ya estamos del otro lado. Y le van a firmar en Atlanta, Georgia. Ah, ese es otro detalle. Que sería de hecho más fácil que pusieras como mentor lo que en su momento fue Cyborg, que metieras a Black Lightning en ese universo. No. Ya nos decimos de negro, ¿para qué quieres? Pero este es más cool. No importa. No, pero fuera de broma, ¿sus hijas? Ni Blow You, ni Cyborg. Ya no hay negros, güey. Ni Blow You. ¿En todo el mundo? Ya le hicimos, güey. Oye, pero curiosamente sus hijas podrían tener la conexión acá. Thunder Online. Ah, exacto. Thunder, por la conexión que tiene... Dilo tres veces y al final Cats. Sí, no. Por la cuestión de los Outsiders de Winnie. Ajá, exacto. En donde Arsenal y Nightwing eran los líderes del grupo y estaba Thunder. Y. Plausible, inteligente, bien hecho. Y que de hecho estaría muy chido que fuera en el Supergirlverse. Ajá. Porque así ya puedes empezar a generar toda la especulación. Mera especulación. La cuestión de Grey's and Winter para juntar todos los universos, eventualmente. Porque honestamente, que el Supergirl pertenezca a otro universo... Ya te da la pauta para... Como que pierde el cubolesnes, ¿no? Con el... Con los crossovers así... O las pequeñas apariciones, los pequeños cameos. O sea, por si lo te pierdes, así como que güey. Y... Pero a mí hay algo que me llama... Aparte de todo eso, hay algo que me llama más la atención sobre la misma plataforma. ¿No crees tú que es demasiada inversión en la creación de una plataforma como para tener dos series nada más? Una que el éxito es comprobadísimo. Es de Young Justice. Éxito, éxito, pero en cuestión de crítica. Porque recordemos que por algo tuvo la cancelación. Porque decían que no vendía juguetitos. Literalmente fue la justificación. Por los juguetitos. No por la audiencia. Era por los juguetitos. Entonces, pero ¿no crees tú que es demasiada inversión para dos series? Sí, porque no va a ser... De entrada no va a ser para dos series. Más bien ahí vas a destinar... En YouTube, actualmente el universo DC tiene una serie que es bastante exitosa y es el Superhero Girls. La pasa sin ningún problema para acá. ¿Qué otras cuestiones? ¿Tienes todo lo que es el catálogo de los últimos 20 años? ¿Hace cuándo más de 30 años? Hace casi 30 años. ¿Hace cuánto tiempo no ves tú programado Batman de Animated Series? Todo. Desde Batman de Animated Series hasta el nuevo Gotham Animated Series. No, pues no. Ya lo dejaron. De hecho, esa visión, por eso es tan refrescante cuando regresas a la visión de Bruce Timm en animación. Que creo que la última incursión fue en el... 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 Monsters and Gods. Esa, Gods and Monsters, exactamente. Porque ya nos habíamos ido por otro estilo narrativo en las series animadas. Bueno, en las películas era como el pseudo-anime que estaban haciendo, que fue Hit and Miss, que tuvo el mejor desarrollo en Young Justice. Exactamente. Y después estuvieron con cosas de Batman, que sabes que siempre debe haber una de Batman. Y por ejemplo, incluso... La de Batman es muy mala. Sí. Y lo peor de que es que viene después de Ray Van de Vol, que fue impresionantemente buena. Y Super Camp. Exactamente. Tienes todo lo que es de Superman, Superman Animated Series. Ajá. Que son como mil temporadas. Justice League, Justice League, eh... La Liga de la Justicia y la que no conoce ningún límite. Ajá. Tienes... ¿Qué tiene su cameo en los créditos de entrada de Wonder Woman, de hecho? Totalmente, totalmente. Tienes también... Sí, cierto. Tienes también, eh... Charges de Super Friends. De Super Friends. Estos se siguen transmitiendo. Estos siguen teniendo presencia en Cartoon Network, eh. Perfecto. Llévatelas a... Para qué le pagas o para qué te estás peleando con nosotros. Horarios con Cartoon Network. Pero es que es parte de tu... O sea, ahí te estás canibalizando a ti mismo. En ese caso en particular. En los demás no lo discuto. Pero a ti mismo es tu... Porque es tu canal, de hecho. Quita Cartoon Network y dedica... No, no, no lo quites. No, no. Bueno, quítalo más bien. Quita todas esas caricaturas. O esas series de Cartoon Network. Ponlas en tu canal, en tu plataforma. Aunque me guste o no le guste a la banda. Ponte Free Runs de Smallville. Tienes 10 años ahí, güey. Ajá. Entonces, Batman and Robin no se puede. Por los... Pero a ver las ambas con Fox, ¿no? Por la acusión del contrato entre Warner y Fox. Que fue la razón por la que no salían en DVD. O no había una recopilación de la serie de televisión. Por los... Caso similar, aunque diferente a lo que pasó con George Lucas y el episodio 4. Que la distribución es a perpetuidad por parte de la Fox. Eso también lo que ocurrió. Porque fue coproducción de Warner y distribución de Fox en canales televisivos. Este, en aquel entonces. Y como dices, por eso se tardaron casi 30 años en sacar los Rays. Oye... Como mencionaste, tienes Brave and the Bold. No, no. Dentro de eso. O sea, retaca de caricatura. Tienes la serie de Wonder Woman de los 70s. Static Show. Static Show, que es buenísima la maldita caricatura. O sea, tienes realmente mucho material para llenar esa plataforma. Tienes todo tu catálogo. Hasta Green Lantern. For Flight y Emerald Nights. La película no existe. O sea, tienes todo eso para utilizarlo. Entonces, yo creo que va, en realidad, se va a volver a un canal nicho para ñoños. ¡Oh, sorpresa! Pero, al final del día, ¿quiénes somos que más vemos esas madres? No son los niños, güey. Son los ñoños. Son los ñoños, exactamente. Y yo estaría feliz con ese maldito carnal. Si no tuviera ya todo eso, ¿verdad? Oye, un detalle nada más. Y igual ya para tocar como este último tema. Y aprovechando que hablábamos de la inclusión de negros. Jamás hablamos de eso. Pues también salió el tráiler de cierto personaje de Wakanda. Después del anuncio del póster. ¿A quién importa? ¿Es negro? ¿Y es de Marvel? Lo que sí debo decir es que... Aplausos al póster. ¡Ya no es un floating head, güey! Y no es igual de malo que los de Homecoming. Y no sale Tony Stark. Como en los de Homecoming, güey. O sea, está buenísimo. El póster está impresionante. O sea, realmente está muy chido. No impresionante. Está muy chido y aparte es algo diferente a lo que siempre se ha presentado. Exactamente. Y tiene... Bueno, tiene tintas de personalidad. En el manejo del tráiler que sí quiero mencionar. Al parecer se está yendo un poquito más por la onda de Tanahashi Coates. Que al final de cuentas es el natal... En este caso sí aplica. Por eso lo quería mencionar para que no fuera despreciado. Que lo que hizo Hickman. Que igual dices, bueno, Hickman no lo explotó tanto porque estuvo dentro del universo de los Fantastic Four. Pero sin embargo, Hickman te creó una mitología. O sea, el simple hecho de la ciudad de los muertos. O sea, que él sea el dios de los... Y el rey de los reyes. El rey de reyes, literalmente. O sea, él hizo que Black Panther... Que ya era un personaje que era interesante. Pero lo completa con matices. Te hace importante el hecho de que sea un monarca. No nomás que sea un personaje genérico. Ahí difiero contigo. A ver. O sea, no difiero en la cuestión de la importancia de Black Panther. Ah, ok. ¿Por qué? Porque T'Challa ha tenido... Y es como Black Lightning, como decíamos la semana pasada. Black Lightning ha tenido N.000 cantidad de on-goings. Y todos los tíos tan exitosos que... Los cancelan antes del año. Exactamente. Creo que el que más ha tenido ha sido 30 números. Y era un plot mega larguísimo que venía de los Avengers. Que era The Serpent Society. Es que funciona como personaje de soporte, ¿no? Volvemos a lo de los nichos ahorita que hablábamos de eso. No porque a ti te interesa, es que va a vender bien. Y el título que está escribiendo Tanajashi, se lanzó... Se lanzaron otros tres títulos en relación a Black Panther. De los cuales solo va a sobrevivir uno. ¿Por qué? Porque el de The Crew ya está cancelado. Y The World of Wakanda, aunque ahí está coploteando, tampoco tiene tanto peso. Shigman lo aprovecha porque dice, ¿sabes qué? Si es un personaje de soporte, hagamos que sea un personaje de soporte que en realidad te importe. Ahora, pero a lo que voy es esto. Siendo honestos, vuelvo a la popularidad. ¿Vas a ser popular? ¿Vamos a tener cientos de clics? No quiero ser popular, pero me voy a esforzar un chingo. No. ¿Me es café? La onda es que, por más que haya salido en el partido de básquetbol de Marvel, perdón, en el Civil War, Black Panther no es un personaje famoso. No es un personaje popular. Es un personaje de nicho. Es un personaje de etnia. No es que yo quiera segregar a la banda. Ellos solitos se segregan. Es para los negros nacionalistas que creen, aunque sean quinta generación así en Estados Unidos, se sientan africanos. ¿Cuál fue la queja con los primeros números de Tanakhishikovic? Ay, yo no me identifico con este personaje porque yo que vivo en Harlem o en el Bronx, nada que ver con los pedos de un rey de otro continente. ¿Y ahí son dos cosas que son una bola de falso? Porque la banda que ya vive en el Bronx o en Harlem tiene más barro que la gente que vive en Manhattan. Y son más blancos también. Son menos negros. No que haya menos negros, son menos negros ellos. No, pero eso es lo que voy. La cuestión es, la banda, o sea, los mismos grupos se encargan de segregar esos momentos de inclusión que tanto gritan y piden, pero sí, desgarrándose las vestiduras. Se segregan a sí mismos. Exactamente. Y honestamente, a mí sí me llama la atención el personaje de Black Panther, para ir escogiendo ropa para mí. No, este para chofer, para la cocinar. No, pero el hecho de que la banda empiece con qué es la película que nos va a representar, qué es lo que va a pasar al final del día. Y ahora sí que lo estoy pronosticando. La gente no va a estar a gusto con el resultado porque tienen idealizado al personaje negro. Que curiosamente eso pasó en cierta medida con Wonder Woman y eso lo vamos a platicar a detalle en el programa. En el sentido, por ejemplo, tenías a... Porque también lo hizo él en Churros y Palomitos Online. Gracias. Me debes un shameless plug en Churros y Palomitos Online 2. Lo mencioné, lo mencioné, de hecho. Bueno, ya, que de repente tenías a esta Jessica Robinson o Rebecca Robinson, no me acuerdo bien, que ella trabaja en Vanity Fair. Sí. Es muy chida, síganla, trata mucho de temas del espectáculo, televisión y cine. Y de repente era de, es que yo quería que me gustara más la película de Wonder Woman. Y fue de, no mames, esas son tus expectativas. ¿Por qué tienes que forzar para que llene una fantasía real? Aunque es un personaje de fantasía. Es como los idiotas que les ponen así de entrada, Marta Wayne, Marta Wayne. Lo primero que oyes es al comedian diciendo, Marta. Y te desaprendes porque Superman dice, Marta, porque mi mamá se llama así. O sea, pasan tres escenas de Marta Wayne y la cuarta escena es Marta Kent. Lo mejor del caso es como quejarte que Soccer Punch te hace un Soccer Punch. Exactamente. Es, ay, ¿cómo que esa niña que bailaba no era? Güey, desde el título dices, Soccer Punch. O sea, todo ese tipo de cosas. Pero lo que tú mencionas. Es que yo quería que Batman, lo que tú hayas querido de Batman v Superman, tu chaira mental, mi querido ñoño, no funciona, güey. O sea, no es lo que la gente quiere ver. Es lo que tú en tus chairas mentales, platicando cuando tu muñeca inflable te hace caso, es lo que tú le propones, güey. Pero eso no es lo que vende en realidad. Y recordamos el público en general, y yo creo que con eso ya terminamos. Me encanta porque cada vez que se escucha, yo creo que con eso ya terminamos. Exactamente, si seguimos extendiendo, ¿no? Este, no, porque hicimos una pequeña encuesta con una persona que nos estaba acompañando acá, le agradó bastante cierta película con cierta mujer. Me deciden que es Middle Thirties. Exactamente. Early Forties. No, Middle Thirties. Pero lo curioso es que platicando más acerca de ello, resulta que también le gustó otra de las bilipediadas con cierto hombre de acero. Sí, de Man of Steel. Y no, y no, pero también a su hija. Y que Batman v Superman no es que no le haya gustado, es que no tuvo la oportunidad de verla. Y no le gusta verle esas películas. O sea, es la experiencia de Stupid Size, güey. Y curiosamente es el público al que quieres llegar porque es un público regular. O sea, es un público general. no los nichos que sabes que te van a apoyar o te van a mentar la madre yo nada más tengo una duda y yo creo que con esto terminamos ahora sí media hora más oye, ya más bien el programa ya va a ser este, ¿no? no, yo nada más tengo esta duda cuando ¿cuál es el mensaje que deja Wonder Woman? que es bueno vivir en una isla practicando lesbianismo para todas las niñas como diría mi futuro existosa Jessica Chabot te los dejo en su mente chau